Estamos en prisión, yo solo quería atender mi consultorio como un doctor normal No te apures Goku, la vamos a pasar bien aquí, a todo dar Vamos a tener comidita gratis, podemos ejercitarnos con los cholitos estos, mira Y hasta me gustó este outfit naranjita, ¿a poco no está chido? Pues de perdida ya estaba acostumbrado al naranja Me recuerda al tigre Toño de las sucaritas Híjole, ya se me antojaron las sucaritas, ¿a qué hora desayunan aquí, Puar, o qué? Aquí no dan sucaritas en el desayuno, napa ¿Chococrispies? Tampoco ¿Frutilupies? Bueno, al menos tú que ya estuviste aquí antes, pues ya conoces cómo está el movimiento, Puar ¿Y el Cayo-sama? Me dijeron que el Cayo se la pasa en la capilla de la cárcel dando misa, Goku Y Simón, ya conozco a varios, mira esos de allá, son los del barrio del Juan Ponchman Mató a un niño por accidente de un chingadaso, uno nomás, uno solo Ese es mi Puar, sabía que regresarías, homie Esos de allá son los neonazis rusos drogadictos, no se les acerquen, también pinches locos Por allá están los mafiosos de un universo alterno donde todos son italianos, son buena onda pero peligrosos ¿A huevo? ¿Crees que me enseñan a hacer pizza? Ese de allá es Castañeda, no le hablen, está completamente loco, cree que es Goku ¿Qué quieren? ¿Qué me ven? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás diciendo que cree que soy yo? Así es, como en ese capítulo de los Simpsons donde hay un loquito que se cree Michael Jackson, haz de cuenta así Goku Mejor ni te le acerques que podría quedar en choca al verte y darle el patatús ¿Qué me están viendo? ¿Acaso quieren que les lance un Kamehameha? ¡Castañeda! ¡Silencio! ¡O te mando tu celda cabrón! Y pues tal vez recuerdes a... El Chapo